Subirá marioneta entre tus manos Que busques cuando quieres y sin dudarlo A tus amigos dices que soy tu juego Que estoy al pendiente de tus deseos Si es así, dime qué ganas Burlándote de mí y humillando mi corazón Que sí, dime qué ganas Burlándote de mí y humillando mi corazón Qué ganas Solo dime honestamente que no me amas Para qué prolongar mi agonía Dime qué ganas Querer a nosotros burlarte en esa forma de mi amor A tus amigos dices que soy tu juego Que estoy al pendiente de tus deseos Si es así, dime qué ganas Burlándote de mí y humillando mi corazón Si es así, dime qué ganas Burlándote de mí y humillando mi corazón Qué ganas Solo dime honestamente que no me amas Para qué prolongar mi agonía Dime qué ganas Que ganas tu burlarte en esa forma de mi amor Qué ganas Solo dime honestamente que no me amas Para qué prolongar mi agonía Para qué prolongar mi agonía Dime qué ganas Que ganas tu burlarte en esa forma de mi amor ¡Hey! ¡Revancha! ¡Gracias! ¡Ánimo! ¡Uh!